Por fin llegó el rediseño de la CB650R a México, algo muy esperado. Según iba a llegar desde abril, apenas la estamos viendo y en este video vamos a conocer las características, las diferencias en cuanto a la anterior y sobre todo el precio. ¡Vámonos! Estamos en Honda Powerhouse Atelite para conocer la nueva Honda CB650R 2024. Las diferencias más notables son estas tomas de aire laterales que a diferencia de la anterior, estas sí son funcionales. Redirecciona el aire directamente hacia el motor. Lo siguiente es el faro, que ahora es en forma de gota como su hermana mayor, la CB1000R. Cuenta con iluminación diurna y LED en bajas y altas. Otra diferencia estética llamativa es el color, ahora está disponible en un tono negro mate con estos detalles en negro brillante. En la parte trasera el Colling también es diferente, luce más afilado y puntiagudo, el stop es más alargado y el asiento va también con este diseño. Esto le da un aspecto más sport. De ahí en fuera todo se mantiene igual, tenemos el mismo motor afortunadamente, misma suspensión y mismos frenos, pero la cerecita del pastel la tenemos aquí. Vengan, acompáñenme a ver la pantalla. Es una pantalla totalmente a color de 4.7 pulgadas, pero bastante maleable. Desde este control, que está aquí en el lado izquierdo del manillar, podemos ver absolutamente toda la información. Estoy hablando de consumos, nuestro viaje, nuestro odómetro obviamente, la velocidad en la que vamos, la velocidad en promedio en la que vamos, y además configurar nuestra pantalla como nosotros queramos. Podemos, por ejemplo, cambiar nuestro tipo de pantalla para que sea lineal, para que sea circular, para que sea simple, o podemos cambiar el brillo, o inclusive hasta el fondo. Podemos ponerlo negro, podemos ponerlo blanco, o que cambie para que día sea blanco, de noche sea negro. Podemos elegir nuestros valores favoritos o la información que nosotros queremos tener en nuestro display principal y poder cambiar toda esta información, además de la fecha hora y todo lo que es de cajón. También podemos tener un reporte o una información más concreta de cuándo necesita mantenimiento nuestra moto. Otro de los cambios es el botón de ignición, que ahora lo tenemos aquí en el interruptor del cortacorriente, como todas las motocicletas de alta gama, para encenderla solamente tenemos que presionar hacia abajo y para apagar nuestra motocicleta solamente tenemos que subir este interruptor. Y no queda ahí, si no es que el upgrade también lo tenemos en la seguridad, pues ahora tenemos este sistema denominado HIS, Honda Inmobilizer Security System. Consiste en que ahora nuestra llave cuenta con un chip que si la computadora de la motocicleta no la detecta, va a ser imposible encenderla. Y ahora sí, la parte más sabrosa, la parte jugosa, el precio, algo que a todos nos interesa, pero para eso necesito que me ayude mi amigo Alejandro, pásale por acá, por favor. Y estoy con mi asesor de ventas favorito de aquí de Honda Powerhouse Satellite, mi querido Alex, muchísimo gusto, como siempre. Un gusto tenerlos, como siempre, y gracias por venir a visitarnos. No, amigo. Siempre se las agradece y, pues bueno, dime en qué les podemos ayudar. No, amigo, gracias, gracias a ustedes por la invitación. Venimos a conocer la nueva CB650R, que platícame un poco antes de saber el precio, que estoy seguro que les interesa aquí a mucha gente, pero antes de saber el precio, cuéntame los colores. Tenemos este tono negro, pero no nos van a traer el rojito, el azulito metálico, esos colores, ¿qué pasó? Bueno, pues por el momento únicamente está llegando el color negro. Ok. Probablemente en un periodo corto de tiempo lleguen un poco más de colores, pero por el momento ahorita de lanzamiento únicamente negro tenemos, tenemos de entrega inmediata. Excelente. Ese es un gran favor, porque entrega inmediata, por favor, o sea, ve qué belleza. Y a ver, ahora sí, vámonos a lo que te cruje. Chencho, ¿qué es el precio? ¿Cómo estamos en precio? Pues bueno, el precio de introducción y de lanzamiento es de $211,490. O sea, realmente la variante del precio contra la 2023 es... $2,000 pesos. Exacto. Por $2,000 pesos te estás llevando otro color, los terminados, los detalles, el coil, las entradas de aire que son funcionales, la pantalla que es muy funcional también y el sistema de seguridad, ¡guau, eh! Sí, la verdad, Honda se vio muy acertado con este precio, este rediseño y pues, como te comento, es un precio de introducción, esperamos que en el... ¡Ojo, eh! Es un precio de introducción, no sabemos cuánto va a durar, probablemente un mes, dos meses, mañana... Normalmente a los tres meses empiezan a subir, entonces... Ok. ...para toda la bandita que quiera venir y adquirir una en este precio de introducción, pues todavía lo puede hacer y tenemos entrega inmediata. Jálense para Honda Powerhouse Satélite con mi buen amigo Alex, porque con él es con quien van a poder adquirir su CV650R, que también va a llegar pronto con el i-Clutch o tenemos información acerca de eso? Pues mira, por el momento, Honda de México no nos ha bajado bien la información, pero se rumora que muy próximamente llegue la versión con i-Clutch. No sabemos en cuánto tiempo, pero es un rumor, también no sabemos si es cierto, pero pues igual estén atentos en nuestras redes sociales y ahí los estuviéramos comunicando. Igual cuando llegue, pues yo luego les marco para que vengan y lo graben. Obviamente, eso de cajón, vamos a estar muy emocionados esperando. Mi querido Alf, mi querido Alejandro, por favor menciona tus redes para que nos sigan. Ah, ok. Mira en TikTok, igual hago un poco de contenido y me pueden encontrar como alf-moto-ph. Ahí pueden seguirme y cualquier duda que tengan, ahí se las contesto de volada. Y si no, pueden venir a Honda Powerhouse Satélite que se ubica en Boulevard Manuel Ávila Camacho. Estamos pasando las torres de satélite yendo hacia el norte. Luego, luego nos vas a encontrar en la desviación de la lateral. Aquí estamos ubicados. Sobre periférico. Aquí los van a atender de la mejor manera y van a poder ver todas las opciones de Honda Motos porque estoy seguro que si no están interesados en la C650R, están pensando en algo más bajo, algo más arriba, algo más deportivo, algo más del diario. Hay opciones para todos los presupuestos y para todas las necesidades. ¿Verdad, mi querido Alf? Claro, amigo. Aquí vendemos desde una Navi que ya mucha bandita la conocen hasta una Goldwyn 1800 hasta un Talon. Toda la gama de Honda la tenemos aquí en Powerhouse Satélite. Entonces, ¿qué esperan? Dense una vueltecita. De entrada, yo me voy a ir a echar el rol en esta, amigo. Así que, pásame las llaves. Ya las tienes. ¡Fuga! Están implementando. ¡Wow! Esto es algo muy bueno porque ya, por ejemplo, como están el robo de motos... Claro. Sí, o sea, tú, si te llegan a violar tu cerradura y la logran abrir... Yo dije, ¡ah, caray! No, no, no. O sea, si logran abrir la cerradura... No, 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 no.